Gracias a Cristo Jesús hermanos, Aleluya Que sería de mí si no me hubieras Alcanzador ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Perdonado? Tenría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por su gracia Y por su amor Ni la más fuerte Si no fuera por su gracia Y por su amor Ser un glúteo obridioso Jauca en la cuaral en esta noche Que te dice que ya la fuente Los aplausos van a poner de pie Y lo cantamos para la gloria de Dios Jauca en la cuaral en esta noche Que sería de mí, Señor Si no me hubieras alcanzado Jauca en la cuaral en esta noche Que sería de mí, si no me hubieras Jauca en la cuaral en esta noche Que así es un glúteo obridioso Jauca en la cuaral en esta noche Y a mí, señor Jauca en la cuaral en esta noche Allá fuerte los aplausos a Cristo Jesús en esta noche en esta noche van a adorar el nombre de Dios Allá lo mejor a nuestro Padre Celestial es una bendición la comunidad que saludan a nuestros hermanos me imagino que en los Estados Unidos en la colaboración el gran aniversario ataca fuerte los aplausos en el nombre de Dios mucho ánimo a seguir adelante en la obra de Dios mis hermanos amén cantar este último canto para la gloria de Dios ninguno se salva si no es por Cristo que echa esta alabanza y lo cantamos para la gloria de Dios Aleluya, Gloria a Jesús Gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en esta noche hermanos Aleluya a la gloria de Dios a la gloria de Dios a la gloria de Dios ganar a poder de ti en esta noche ¡Suscríbete al canal! Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, no es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, no es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, ninguno se salva, pero es purgreso. Ninguno se salva, eyeballs en mi boca. Ninguno se salva, son tallas del życia, y apenas quietas. Cuando vinieras, Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás yo? Cuando vinieras, Señor Cuando vinieras, cuando vinieras, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡Ahora fuerte los aplausos a esta amada iglesia! por los 28 años de aniversario, mucho ánimo a la obra de Dios, yo creo que la comunidad no es nada fácil, copan tantas cosas, pero nuestra confianza es Cristo Jesús, cuando coca fe, ronujel hasta que apantaje mis hermanos, mucho ánimo a la comunidad, calla fuertes los aplausos a la comunidad, que el Señor nos va a dar.